Confis, antes de continuar te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar créditos de Rainbow Six, Apex Legends, Warzone, entre otros. Además podrás comprar tarjetas de Playstation Plus y Xbox Live. Por cada compra tendrás beneficios de las Clan Coins. No necesitas tarjeta de crédito o de débito, puedes pagar en las tiendas de conveniencia o pagar por medio de Paypal. Ya saben, de esa manera estarán apoyando al canal. El link en la descripción. Que obole, pichis confis, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el Chavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos. Pues bueno chicos, el día de hoy, bueno, precisamente como ya lo habíamos dicho en videos y directos anteriores, pues al parecer cada miércoles van a estar actualizando lo que es la tienda. O bueno, en este caso cada semana. Por lo tanto el día de hoy señores, pues estamos en lo que es los nuevos artículos de la tienda. Y hay varias cosillas que la verdad se ven demasiado interesantes. Así es de que vamos a echarle un vistazo mis queridos confitones. Vamos a echarle un vistazo y pues bueno, igual ya hasta me termino comprando algo. Tengo 1000R dólares, los cuales pues bueno, precisamente estaba guardando para esta ocasión. Espero que pues bueno, obviamente más adelante pueda poder ingresar más R dólares. Espero que próximamente pueda ingresar más R dólares para poderme seguir comprando más cositas. Así es de que pues bueno chicos, vamos a darle un vistazo. Y pues bueno, ya estamos aquí en la tienda y como pueden ver, pues bueno, han metido varias cosillas. Vamos a empezar primeramente con lo que es el, ¿cómo se llama? La ropa de Anvil o el nuevo skin de Anvil. El cual pues bueno, tiene un costo de 1200R dólares. Lo cual se me hace, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, literalmente volvemos a lo mismo. Bueno, ahí lo estamos viendo chicos. Literalmente, pues bueno, siento que el simple hecho de que tengan accesorios. El simplemente de que, de, de, simplemente el hecho, perdón. El simple hecho de que tengan accesorios en la cabeza, cuerpo y todo este pedo. Pues bueno, resulta que son un poco más caros que estos. Ay güey, ya la cagué güey. Que estos skins, por ejemplo, que son un poco más básicos. Ok, voy de acuerdo. El del Doxy está demasiado básico, ok. El del Doxy está, pero súper básico. Entonces, pues bueno, sí entiendo que cuesta 500R dólares. Pero, por ejemplo, lo que es en este caso el de Anvil. Que bueno, yo literalmente no suelo ocupar mucho a lo que es Anvil. No lo suelo ocupar mucho. Entonces, pues bueno, cuesta 1200R dólares. Y pues bueno, al igual de alguna manera siento que vale la pena. Sinceramente siento que vale la pena. Está, pues más o menos está bueno. Está medio chistosilla, ¿no? Está medio chistosilla. Es como que, pues muy al perro, muy al estilo del perro aguayo, güey. Para los que no lo conocen, es un luchador de aquí de México. O era un luchador de aquí de México. Porque ya en paz descanse y que Dios lo tenga en su santa gloria. Entonces, el perro aguayo, pues bueno, más o menos tenía algo así similar, ¿no? Era así como que precisamente tenía peluche. Obviamente eso nada más era cuando salía. Cuando era la presentación. Y de hecho no, de hecho el hijo del perro aguayo no salía con ese tipo de cosas. Pero lo que era su papá, su papá del perro aguayo, pues bueno, sí salía con ese tipo de peluche y todo este rollo, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, en cuanto lo vi, así como que dije, what the fuck. Luego, luego se me vino a la mente el perro aguayo, el papá. Y dije, what the fuck, nada más se ve muy chido, ¿no? Pero, pues bueno, sí, cuesta 1200R dólares. Y, pues bueno, creo que la verdad está muy bien. O sea, estamos hablando que cuesta alrededor de casi 200 pesos, ¿no? O 200 y cacho de pesos, por algo así. O 10 dólares, por así decirlo. Entonces, la verdad, siento que vale la pena, chicos. Realmente siento que vale la pena. Vamos con el otro y ese es el que me gustó a mí, ¿vale? Ese es el que me gustó a mí, que es el de Dima, ¿vale? Este traje de Dima, la verdad, es el que a mí, en lo personal, a mí sí me gustó. Se ve chido, está llamativo. Literalmente está llamativo. Entonces, pues bueno, siento que vale la pena. Por 500R dólares, siento que vale la pena. Pero no me lo voy a comprar. Porque ahorita les voy a enseñar qué es lo que me voy a comprar. Sin embargo, pues bueno, siento que el skin de Dima está muy chido. Y está baratillo. A pesar de que, pues bueno, tiene colores, un nuevo skin. O sea, digo, totalmente cambiado, ¿no? Cambiado casi casi al 100% en cuestión de colores, ¿vale? En cuestión de colores, porque literalmente es el mismo uniforme. Es el mismo uniforme o el mismo skin básico, nada más que le cambiaron, pues los colores. Pero esos colores, pues obviamente lo hacen resaltar porque su casco es dorado. Plateado, dorado, 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 dorado. El de su casco es dorado. Y pues bueno, los resaltantes en café, beige y dorado, pues lo hacen que se vea, pues un poquito mejor. Y pues bueno, tenemos lo que es precisamente esto, chicos. Tenemos lo que es esto de traje aéreo. Que la verdad a mí es lo particular, para serles súper sincero. A mí no me interesa nada de esto de los trajes aéreos. Sin embargo, pues bueno, no cabe, no está de más que en algún momento me pueda comprar alguno. Este está muy bueno. Está muy chido. Está llamativo. Está divertido. Se me hace muy divertido, la neta. Siento que vale la pena, chicos, gastar esos 1200R dólares. Siento que vale la pena. Aunque nada más los ocupes por... ¿Cuánto dura la caída? ¿Cinco segundos dura la caída, chicos? ¿Cinco segundos? ¿Seis segundos dura lo que es la caída en lo que saltas del avión y caes y todo este rollo? Pero, pues bueno, siento que vale la pena, chicos. Así que si lo quieres comprar, te lo recomiendo. Sinceramente, vale la pena. Y siento que se va a ver muy, muy chido en algunos personajes. ¿Vale? Bueno, pues esas son las skins. Ahora, eso es lo que yo me voy a comprar. Yo me quiero comprar precisamente este. ¿Vale? Yo me quiero comprar precisamente esto que estamos viendo, chicos. El de la guitarra. ¡Ay! ¡Papayín! Siento que la neta a mí me encanta. La verdad es que a mí me encanta. Y me lo voy a comprar, chicos. En este momento me lo voy a comprar. ¿Vale? Ya me lo compré. ¿Vale? Y, por cierto, este es otro. Este es otro que la verdad a mí no me gusta. No sé por qué lo hicieron así. Quiero yo creer que, por ejemplo, si estás de espaldas. Quiero yo creer que, por ejemplo, cuando estás de espaldas y haces esto de kawaii. Haces este. Obviamente el muñeco se voltea. Lo ves de frente y te va a hacer esta misma seña. ¿No? Lamentablemente, pues, no lo puedo repetir. ¿O sí lo puedo repetir? No. No lo puedo repetir. Entonces, vean. O sea, haz de cuenta que está así como que de espaldas. El muñeco está de espaldas como normalmente lo solemos ver. Aplicas lo que es este nuevo baile. O bueno, este nuevo emoji. Emoción, como le quieran llamar. Va a voltear y te va a ver de frente. Y va a hacer esa seña. Vaya, ¿no? A mí la verdad es que no me gustó en lo particular. Sinceramente no me gustó en lo particular. Pero si me alcanzara para comprar lo que voy a comprar ahorita. Pues bueno, si me alcanzara para comprar esto y más aparte lo que voy a comprar adelante. Pues más adelante, pues entonces igual y si de alguna manera. Pues si, este, si lo compraría vaya, ¿no? Pero, pues bueno, la verdad es que está muy bueno. Te lo recomiendo. Sinceramente te lo recomiendo. Así es de que, pues bueno. Y, pues bueno, tenemos estas skins, chicos. Que la verdad están del nabo. Esta skin que la neta está del fucking nabo, señores. La verdad, la skin está del fucking nabo. Y a mí en lo particular no me gustó. Se tarda un poquito en cargar. Porque, pues bueno, estoy grabando también en la... En el video. Bueno, estoy grabando lo que es el 2.0. Creo que lo hubiera hecho mejor con el OBS, ¿verdad? Bueno, a la otra lo hago mejor con el OBS. Pero bueno, no nos aparece precisamente. No nos aparece. Vale, ahí está, chicos. Vale, es una skin totalmente básica. Básica, básica, básica. O sea, como, como dijeron, como dije ayer en el directito. Que era, era lo básico. Era, es total... Es básico de lo básico. Algo así. No me acuerdo cómo lo dije el día de ayer. Así de que, pues bueno. La verdad es de que es una skin totalmente básica. Y a mí, en lo particular, no me gusta en lo absoluto. No me gusta. Se me hace muy X. La verdad, se me hace muy X. De hecho, se me hace mucho mejor. Se me hace mucho mejor la skin que tiene... La... Esta Lancer. Se me hace mucho mejor la skin que tiene Lancer por default. Que esta skin que está literalmente así lisa, vaya, ¿no? De color rojo. Entonces, pues no me gusta. Algo que me he dado cuenta en la tienda, chicos. Y que no está chido. Es de que si por accidente le das un click aquí. Automáticamente te va a desbloquear lo que hayas comprado. Cuando estabas aquí dándole click. Bueno, yo que lo estoy haciendo en la PC. Si tú lo estás haciendo en PlayStation o en consola. Y de pura maldita casualidad, en vez de darle al botón volver, le das aquí. Ya te gastaste el dinero. Creo que al momento de darle aquí... Ahí sí, para que vean. Ahí sí te debería de aparecer un recuadro. O un cuadro de diálogo, como normalmente se le llama el nombre como tal. Te debería de aparecer un cuadro de diálogo diciendo que si estás de acuerdo. O que si puedes confirmar la compra. Y ya le pones que sí. O si estás de acuerdo en comprar este artículo. Le pones que sí. Más que nada, porque si te llegas a equivocar. Y llegas a comprar por algo por accidente. No te van a regresar el dinero. Así es de que yo por eso mejor trato de mantener el mouse acá de este lado. Para no cagarla. Entonces vamos a darle aquí donde dice volver. ¿Vale? Tenemos lo que es el sprite. ¿Vale? El sprite normalmente nadie lo ocupa chicos. Literalmente los sprites nadie, nadie los ocupa. A menos que esté muy bueno el sprite. A menos que esté muy bueno que diga algo. O que represente algo. Pues a lo mejor de esa manera pues sí lo podrían comprar. Pero literalmente chicos. Nadie ocupa lo que son los sprites. Pero bueno. Ahí está un sprite por si te gusta. Pues lo puedes comprar. Y pues bueno. Tenemos esta skin chicos. Que no me va a dejar verla. No puede ser. No me la... ¿Cómo se llama? No carga la skin. Precisamente por lo mismo. Maldita sea güey. Ahí está. Ya cargó. Bueno. Acá ya cargó. Pero aquí en el arma no carga. A ver. Dejamos a regresarnos. Y no. No me carga. Pero la skin está buenísima chicos. La verdad es que la skin está buenísima. Entonces déjenme ver. A ver. Déjenme quito la cámara chicos. Déjenme quito la cámara. A ver si... De hecho. Bueno. Si no están viendo la cámara. Es porque decidí quitarla. Literalmente. Si no están viendo la cámara. Es porque decidí quitarla. Literalmente. Porque no carga. Vean. Ahí está. Vale. Entonces yo creo que para la otra. Mejor grabo con el OBS. En fin. La cuestión chicos. De que vean. Aquí está lo que es la skin. Vale. Aquí está lo que es la skin. Está... Está muy chida. Me encanta. Está... No. Bueno. A ver. A ver. Vamos a ser sinceros. Y vamos a ser objetivos. La skin está... Buena. La skin está... Buena. Pero siento. Que igual. Y deberían de poner. Otra arma. Que no sea esta. Porque esta arma. No sé. Como que hace que no resalte la skin. Pero la verdad es que la skin está chida. O sea. Es como... Es como plateado. Ven. Ven como brilla esa parte de ahí. Y eso es lo que me encanta. Literalmente. Eso es lo que me encanta del arma. Que o sea. Que brilla. O sea. Literalmente brilla. Entonces. Ahora sí que. A mí me gusta muchísimo. Y esa es la skin que me voy a comprar. De hecho. Ven. Entonces. No hay una. No hay un cuadro de diálogo. Donde te dice. Deseas confirmar la compra. O estás seguro de realizar esta compra. O sea. No. Si ya la cagaste. De pura casualidad. Ya la cagaste. Y dices. No. Ya te gastaste el dinero. Ya te gastaste el dinero. Y ya fuiste. Entonces. Pues bueno. Literalmente chicos. La verdad es de que. Pues bueno. Siento que ahora sí metieron unos buenos emojis. O bueno. Unas nuevas emociones. Vale. Y pues bueno. Esta arma chicos. Esta arma es universal. Ok. Bueno. Más bien. La skin. La skin del arma es universal. Para todas las armas principales. Fusiles de asalto. Y subfusiles. No es para las armas de pistola. Ni para. Ni las armas. Las armas. Cortas. Por así decirlo. Es que por ejemplo. El arma secundaria. Que utiliza Ronin. Que utiliza. Este chack. Estas skins. No son para esas armas. Nada más son para armas secundarias. Fusiles y subfusiles. Ok. Armas primarias. Perdón. Aquí se las voy a mostrar. Precisamente. Vale. Por ejemplo. Que yo se la quiero poner. No sé. A la de la lancer. No. Suponiendo que se la quiero poner. A la de la lancer. Le damos aquí. Vale. Y ahí está. Ok. Ahí está. Vale. Pero por ejemplo. Aquí como pueden ver. Mire. Yo me regreso. Y esta. Esta es su arma secundaria. Vale. Esta es la arma secundaria. Por ejemplo. Aquí. Y esta skin. No vale para eso. Ok. Esta skin. No vale para eso. Vale. Entonces. Esta. Esta skin. Había una skin. Para estas armas. Que era. En la. En la semana pasada. Que era una negra o con rojo. Era similar a la plateada. Bueno. Y dale con la plateada. Era igual a la dorada. Era igual similar a la dorada. Así. Completamente negro. Con algunos rayos. Con algunos rayos. En color rojo. Entonces. Pues bueno. Esa si era. Para lo que eran. Este tipo de armas. Las armas secundarias. Digamos. Los fusiles. Vaya. Bueno. No es que no sé. Si son sus fusiles. Pero. De alguna manera. Son el arma secundaria. Tanto para estas. Como para las pistolas. Ok. Me hubiera encantado. Me hubiera encantado. Que sacaran una skin. Para este. Para lo que son las hachas. Pero más divertidos. O sea. No lo sé. Algo mejor. Algunos muñecos. O algo que sea. Que algo que sea divertido. Vaya. No. Que no simplemente. Saquen un simple color. Y ya. Sino que realmente. Sino que realmente. Saquen así skins. O que saquen así como. Se acuerdan aquella vez. De Call of Duty Black Ops. Que pues bueno. Traía una campana. Que con esa campana. Te zorrajaban un madrazo. Obviamente. En el Blackout. Que era como el Barrel Royal. Y pusieron una campana. La cual estaba súper graciosísima. Que de una te tumbaba. Que por cierto. Me mataron una vez. Con esa porquería. Pero bueno. Entonces. Así. Algo similar. O sea. Que sean así como que muy divertidas. Si me entienden. A lo mejor. A lo mejor. Ya al hacha. Le pueden poner algún tipo de. Un hacha con un moño. O a lo mejor. Pueden ponerle. En vez del hacha. Pues no sé. Algo mejor. Este. Algún volteador. O algún sartén. O no sé. No sé. Se me ocurren muchísimas cosas. ¿No? Algo que sea realmente divertido. Así es de que. Pues bueno chicos. Hasta aquí vamos a dejar el videito. Esa es la nueva tienda. La nueva skin. Yo pienso que se la voy a equipar. ¿Vale? Se la voy a equipar. Y también se la voy a equipar. A lo que es el Chack. ¿Vale? También se la voy a equipar al Chack. También se la puedes equipar. A la escopeta. ¿Ok? También se la puedes equipar. A la escopeta. Pero como yo no suelo ocupar. Armas para mancos. Entonces. Bueno. Es un decir. Bueno. No se ofendan. Miches Twinkies. Entonces. Yo se la voy a poner aquí. A esta. Porque ya posteriormente. Posteriormente. La voy a. La vamos. La vamos a estrenar. O la voy a estrenar. Porque de hecho. Se vienen varias cosillas chicos. Que van a cambiar bastante. En el canal. Obviamente. No los voy a mencionar. Simplemente. Los van a ver. Así de que. Pues bueno chicos. Hasta aquí vamos a dejar. Lo que es el videito. Hasta aquí lo vamos a dejar señores. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Y pues bueno. Ya saben. Un like. Se agradece. Un montonazo. Porque me ayuda a llegar. A más personitas. Y si te suscribes. Pues bueno. Estaremos aquí. Haciendo un video. Cada semana. De la nueva tienda. Que va a haber. En Rogue Company. Y también. Sobre las nuevas actualizaciones. E información. Y posiblemente. Hasta las filtraciones. Que se vengan. Más adelante. Muy bien. Así de que. Pues bueno chicos. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Pásenla chido. Yo soy el Chavid. Les mando. Besirles un alga derecha. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.